muy buenas noches bienvenidos un día más una tarde más es que esto de que son las 8 de la tarde de noche y está esto todavía que hay luz o sea esto es un auténtico desastre a mí me van a volver pero bueno hay que intentar adaptarse al horario luego mola luego cuando es pleno verano y sale si estás haciendo lo que sea pues está bastante bien en una terracita tomando algo cosas así bueno decía tácito en el año 80 ya en el año 80 cuanto más corruptos el estado más leyes tiene y nosotros tenemos unas cuantas unas cuantas no sé para qué es para quien se escape quién lo dicen es que se invierte muy poco en infra en educación y mucho en infraestructuras como en las cárceles dice pero claro en políticos al cole no van a volver a la cárcel ahí van pasando entonces pues normal que inviertan más en infraestructuras cosa que está hecha al revés porque seguramente si invirtiese en educación necesitaríamos muy poquitas cárceles muy poquitas entonces yo creo que hay una cosa rara y no les interesa ya lo sabemos de toda la vida eso pasa igual que con las religiones no interesa que el pueblo sea formado educado para poder controlarlo con y a veces me sorprendo no imagino que pasar en todos los sitios no solamente pasar aquí seguramente que en latinoamérica pasen mogollón también cuando van los típicos de la tele por por la calle preguntándole a chavales incluso no tan chavales por preguntas básicas de cultura general normales y corrientes y no tienen ni puta idea y dices pero qué ha pasado pero qué ha pasado qué qué no se sabe ni las tablas de multiplicar y hablo de gente primero de bachillerato que todavía tiene que pensar y hay algunos que no se la saben que calculadora digo pues mal vais muy mal vais bueno mal vamos que esos son los que tienen que mantener nuestras pensiones vamos jodidos pero bueno bien el mercado ha tenido un día muy bueno muy muy bueno está intentando inclusive cerrar el día con cero mecha y eso sigue siendo muy potente vamos a ver pues si empiezan a bajar los volúmenes está empezando a desgastarse un poquito el movimiento por lo menos en cuatro horas es normal pero la potencia que hay aquí sigue tremenda vale personalmente yo hasta la zona de 50 51 ya sabéis que es donde tengo stp 1 para mí es la zona clave de momento seguimos seguimos bien va a ver sus retrocesos y sus impulsos esto es totalmente normal es algo que es lógico y cuando lleguemos esa zona de 50 51 ese punto de pivote calle arriba dios dirá a mí no me gusta para mí puede ser que ese punto llegue a ser una trampa para toros pero luego nunca se sabe podemos hacer un gran retroceso igual que hicimos en verano vale y volver a subir es así como funciona la cosa realmente entonces pero de momento está muy 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 bien oye que siga así y que enhorabuena los premiados evidentemente vuelvo a repetir lo de siempre igual que compramos escalonados a medio que baja que dicen a los bocazas no de compra la caída no sabes comprar la caída eres tonto no sabes comprar la caída ellos sí que nos han comprado la caída porque nunca la compran por eso es lo que la gente que dice eso es la que no compra no sabe comprar entonces igual que compramos escalonado tenemos que ir vendiendo escalonada a medida que subamos vale y lo de siempre el último euro o el último dólar que lo gane otro igual importa si tú has conseguido tu objetivo ha sacado un porcentaje esquís has ganado dinero sea más o sea menos has cumplido ya llegarán otros trades más que lo enganiza hay más que lo enganiza de verdad así que bueno vamos a ver cómo está el mercado vamos a ver qué ha pasado porque bueno ahí hay cosas interesantes hay cosas muy interesantes en el total market que tenemos que tener muy en cuenta y bueno pues digamos que hemos ido en bitcoin bastante mejor que en el resto comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno esto es bitcoin en bayerns media hora de cuatro horas perdón que estamos súper sobre comprados pero qué pasa que no se ha apagado la luz que no que no que no se apaga la luz simplemente que os voy a recordar que tenemos un sorteo os he hecho una publicación si no lo habéis visto lo siento vale pero tenemos un sorteo en colaboración con el canal de siendo franco el día 1 de abril vamos a hacer un ama unas bien y sin en vivo aquí venga en directo para que nos preguntéis cosas a cualquiera de los dos que queráis saber que queréis conocer bueno pues haremos ese sorteo en directo entonces que va a sortear pues va a sortear ni más ni menos que un ledger nano x yo sorteé un ledger nano cutre ellos te está tirando la casa por la ventana un ledger nano x es la caña es la pera limonera para qué tenéis que hacer para participar el sorteo pues hombre evidentemente lo primero seguirme a mí a ver si no no vais a entrar después os lo pongo aquí debajo tendréis que seguir haciendo franco a darle me gusta en twitter el twitter retuitear el tweet que hay ahí y suscribiros al canal evidentemente de youtube luego tiene un software de estos que hacen las mezclas y todas estas cosas entre todos los que nos seguís en un lado no seguís en otro y hacéis eso y el ganador se lleva un pedazo de nano x que ya sabéis que es bluetooth que tiene memoria para todas las criptomonedas que os dé la gana o sea es un pedazo de ledger vale así que estaros muy atentos hace así apuntaros seguirnos y hoy enhorabuena al premiado que se lleve ese pedazo de ledger a lo mejor hasta hay alguna sorpresa ya lo veremos pero de momento ya sabéis el día uno de abril a las 12 del mediodía hora de méxico 7 de la tarde hora de españa lo sortaremos en directo y estaremos en directo con vosotros para que nos preguntéis lo que orden la gana vamos a continuar esto quiere decir que no estamos que caer ya hundirnos no porque podemos estar en sobrecompra caer un poquito subir un poquito caer un poquito subir un poquito y esto seguirá haciendo papá 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 para subir al igual que decíamos el otro día los dientes de sierra vale pues cuando son hacia abajo aunque mientras estemos por encima del 50 por ciento sobre todo cuanto más alejados estemos del 50 por ciento y ahora estamos muy alejados del 50 por ciento cada diente que haga aquí es una subida de esto es una realidad si baja demasiado deprisa también aquí el precio bajará poco entonces interesa más que vaya bajando despacito y que bueno que el precio pues baje lo que tenga que bajar no sé cuándo cerrará el gap si antes o después de tocar la zona del tp1 vale la zona inferior está en los 50 700 entonces no sé si tocará y bajará a lo más normal es que bajes a apoyarte ya no por el gap es en el gap es una cuestión que está ahí que suele cerrarse dentro de la primera semana normalmente pero es porque no lo más que después de pasar una zona de resistencia vengas y te apoyes en ella y luego ya sigas haciendo tu escalada hacia donde tengas que hacerla vale lo ideal es eso ya sabéis a lo largo de todo este tiempo cada vez que hemos roto una resistencia y no lo hemos testeado lo hemos pagado bastante caro luego a posteriori vale entonces es es importante el tener eso en cuenta eso es algo que pasa siempre es decir cuando tú pasas una resistencia o bueno en siempre a ver en un 70 por ciento 80 por ciento de los casos si tú pasas una resistencia y no la retesteado cuando vuelvas a tocarla lo vas a pagar lo vas a pagar y caro sobre por qué es esto porque cuando tú subes lo hemos visto en zonas en la como la que estamos vamos a ver en diario cuando tú tienes una subida por ejemplo esta subida que hubo aquí aquí vinimos retesteamos y seguimos subiendo vale pues toda esta subida se hizo súper rápido vale aquí no se consolidó absolutamente nada sea que se tiene que haber consolidado entonces todo lo que tú no hayas consolidado en su momento cuando llegas y consolidas lo vas a tener que consolidar después y lo vas a tener que consolidar después vale decir toda esta zona desde este máximo estamos hablando de los 41 casi 42 hasta la zona de los 29 30 toda esa zona que no se consolido la hemos pagado después vale esto pasa en movimientos grandes y en micro movimientos no me importa el movimiento más chiquininos entonces pasa aquí si tenemos una resistencia y no la retesteamos y no acumulamos en la zona posteriormente cuando caigamos no va a ser un soporte y mucho menos un soporte fiable con lo cual lo perderemos con bastante facilidad en este caso esta zona está bastante llenita está muy bien pero hay que retestearla y luego dicho yo no sé si la vamos a retestear una vez que toquemos la media de 200 si pasamos la media de 200 y podemos llegar a la media 200 venir aquí y luego ir a por la media 200 atacarle y subir la veremos la media 200 suele pasar con cierta facilidad así vamos a momentos anteriores mirad veis aquí cómo se pasó pero hoy después como se retesteó y vamos anteriormente veis aquí cómo se pasó y posteriormente cómo se retesteó se pasa con bastante facilidad por eso estaba diciéndolo vale veis aquí cómo se pasó aquí se vino a retestear no se puso y luego se retesteó siempre la media de ciento ser ves aquí se pasa fácilmente y luego bueno también se pide porque no había fuerza se estaba retesteando la media de 100 realidad después de la pérdida de la pérdida de 100 retestados y no podemos y cada vez pasa igual veis cómo se pasa con facilidad y al final hemos retesteado mucho más después pero bueno esto es otra historia porque está la salida del quinto invierno pero como norma general siempre vale cualquier zona importante y esta ha sido una zona importante lo ideal es hacer lo que sé lo que pasó aquí de este ar pata boom y luego ya seguir esperemos que lo haga así ya lo dije el otro día lo ideal es que aquí el dibujo sea pincel me da igual que sea antes que de 200 o antes del tp1 en esta zona lo ideal aquí papá 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 un poquito vamos arriba un poquito vamos arriba un poquito y y ahí ya a mí es donde me entran las dudas parte esa zona tengo marcada con el 51 602 para mí me genera muchísimas dudas al menos de momento dependiendo de cómo pasemos solventemos en semanal se me quitará las dudas básicamente es eso porque en semana ya sabéis que estamos en esta zona que te estamos muy cerca de la línea de tendencia en el rsi estamos pegaditos pegaditos ya de hecho antes de pegarse se ha horizontalizado puede que la pase por supuesto y que luego se apoye y resbala y luego suba o que la pase y se vaya a to the moon aunque la pase o no la pase simplemente llega aquí pop ya plof y muy para abajo no sé qué le va a hacer no tengo ni idea pero eso sí estamos al lunes es verde y tenemos que pensar en verde claro vamos a pensar en verde y que todo va a ser positivo porque vamos a pensar lo contrario lo único que tenemos que tener es el culo resguardado porque además porque ya hemos visto que bajó el volumen de la semana pasada a esta hemos subido y hemos subido bastante y hemos bajado el volumen vamos a ver si en esta semana que podemos subirlo eso sería bueno sobre todo si lo subimos en verde que es la semana esta es la semana que tiene que confirmar que hemos esta ruptura la ruptura de la media de 50 esta semana es la que la tiene que confirmar si la confirma vamos a ser felices y algo muy felices posiblemente a ver en un porcentaje importante sin esto significa es un dato muy bueno para seguir subiendo si no pues puede ser un dato no tan bueno para no seguir subiendo y lo que queremos es subir bien que más tenemos por aquí vamos a este punto vamos a borrar esto que luego si no a mí se me va la pinza el movimiento está siendo bueno ya lo digo de momento en cuatro horas pues bueno él sí 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 con las pilas dura hacer éter un 34 de lo mismo ya está llegando veis al final de la w a punto de pivote él muchas veces es el que se adelanta todos los movimientos y también tiene su tp1 que posiblemente sea el que podamos hombre llegar a él a ver si llegamos y bueno pues nos va a decir muchas cosas también respecto al movimiento de bitcoin en la dominancia igual un día de caída bien estaba consolidando también esta zona puede ser que haya caído intenté consolidar no pueda y por la caer o que sí resulte intenté atacar otra vez la zona de 43 ya lo iremos viendo de momento es pronto para tomar conclusiones sobre lo que va a hacer pero sí que es cierto que los mínimos siguen siendo ascendentes en cuanto a total market pipi pipi ya pegadito pegadito a la media de 200 hemos pasado los dos billones dos trillones o como lo queráis decir a estadounidenses vamos a tener otro cruce positivo de la misma 20 con la de 100 esto no es que lo impulse pero suelen ser indicadores interesantes y por otra parte vamos llegando a la zona de sobreventa sobre compra se rompió la línea de tendencia y bueno pues a ver si se apoya en ellas y sigue para arriba que haga lo que quiera mientras sea positivo no importa qué ha pasado con el s p 500 pues que fijaros intentó hacer un poquito positivo a pasar la media de 100 no ha podido luego se ha venido para abajo y al final sí que ha recuperado algo veis tabela de cuatro horas se ha recuperado prácticamente estas dos de caída quitando las mechas o sea que bueno no ha estado tan mal como podía advertirse sí que estamos muy cerca de esa zona de resistencia esta línea verde que debería pasar y una vez que la pase pues bueno en este punto de pivote ya veremos qué pasa si puede pasarla claro esto es todo si puede pasarla pero se ha producido un cruce interesante que más 20 con la media de 50 ostras a tener en cuenta vale la bolsa está como pasando un poquito del conflicto que hay y bueno pues eso es un poquito extraño inclusive el oro bajando un punto bastante bastante extraño pero ya sabemos que el oro es para el largo plazo y bueno pues a paciencia paciencia que todo le llega y hoy pues ha dicho venga para abajo haremos otra comprita no pasa absolutamente nada que tenemos tesla fijaros siete y medio por ciento vaya pepinazo que ha metido 7 y medio por ciento en una operada de una compañía como tesla es una auténtica burrada vale ya no esto no es una criptomoneda que venga y está muy manipulada centralizada con poco volumen sube no no esto es tesla y es interesante vale ya los como coinbase también ha subido 5 y medio a la media de 100 bastante bueno y moderna que también nos ha hecho una cosita bastante baja un 2 y medio por ciento en el día de hoy el resto bueno porque el chef hay ser un puntito amazon otro puntito y medio y alivaba un puntito y medio poco más hay que remarcar en cuanto a las que tenemos al menos en el listado en cuanto a las altcoins va a ir a solana solana está puntito de llegar a la media de 100 a esa zona de 116 117 116 a 115 en cuanto a cuanto ha hecho un máximo hoy 113 con 87 uy 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 qué poquito qué poquito muy bien la verdad que lo está haciendo bien posiblemente mañana ya toque la media de 100 intentará luchar con ella tendrá que aplanar la y bueno este punto de pivote que aquí es interesante podrá seguir subiendo por supuesto que sí pero bueno ya lo iremos viendo también tampoco hay que hay que intentar exprimir todo tanto sino al final ya sabéis que la avaricia rompe el saco bueno tenemos en la parte negativa de gb hot o lo están 625 los cortos de bitcoin también siguen bajando poquito a poquito ya está dándose la vuelta a nuestra línea de medias veis lo que pasa cada vez que se da vuelta a nuestra línea de medias que cuando llega a la altura del precio la línea de medias pues esto empieza a subir os lo digo para que lo miréis yo pues yo sé que hay mucha gente que no vamos a seguir disparando nos vamos tuve un bueno bueno puede ser que sí pero tiene que haber un pequeño retroceso antes es lo ideal si vuelvo a repetir todo lo que seguíamos haciendo de impulso y no hagamos retrocesos para consolidar vamos a pagarlo después y yo prefiero pagarlo ahora sinceramente zk también tenemos ahí un 5% va ayer un poquito ya nada las pérdidas son muy pequeñitas en la opositivo tenemos a one earth que esto está esto está es eso va dos días de la corrección y otra vez para arriba a reventar los máximos anteriores esto es tremendo esto es tremendo gmt otro 40% pero pero por dios pero pero que habéis hecho al mar de cántaro o sea esto estáis reventando el mercado jesús criterio en tres cuartas de lo mismo otra gala o sea yo no sé qué coño está marcando sinceramente porque me marca 25 por ciento por el gráfico me dice otra cosa me dice que está aquí esto es una mierda no sé que ha abierto con un capisada queda inquieto algo está pasando están mal los datos seguro waves está si está bien los datos ha roto la línea ha roto esta línea de tendencia toque toque rompió aquí que estaba haciéndole una presión brutal que se paró tuvo que ir atrás y toma ya toma ya a por los máximos anteriores lo que llevamos esperando bastante tiempo bueno bastante tiempo es que lleva un pepino aquí importante de que pepino lleva ya empieza a ser hora de 358 por ciento es decir que ya empieza a ser hora de terminar de soltarla veis cómo se planifica un trade el de los huevos pues un 14 por ciento pero bueno esto no se pare pues está ahí porque tiene que haber de todo digo yo no lo sé esto solo esto es algo de los huevos de de waves está subiendo un montón también subiendo pero no sé no sé hasta qué punto o cómo funcionan tampoco me preocupa o me interesa la matriz vr 14% muy bien muy bien veis qué esta vela que cerró justo por debajo de la media de 50 hoy atacará de 50 y otras para arriba muy muy bien si va está intentando y voy decir que estoy aquí voy a llamar la atención perfecto la media de 50 que se había quedado justo al borde hoy la ha atravesado atravesado tiempo que la tenía más bastante cerca y directamente a por 200 ahora le toca cerrar un poquito por debajo para mañana atacar 200 o menos intentarlo el volumen ha ido subiendo con cada vela con lo cual perfecto lo está haciendo muy bien la libre de case dinero gratis también lo está haciendo bastante bien eos otra otra señores que estaba haciéndolo bastante bien se ha desinfla un poco la mañana está un poquito pues todo claro es que ha metido un petardazo para serios importante el pito me alguien me ha preguntado creo que de las que la tengo por aquí entre las que habéis preguntado si beat to me beat to me pues es beat to you o sea todo esto es un todo sigue cayendo o sea sí que se ha recuperado un montón vamos un montón un poquito desde esta vela para que hizo aquí está doji y en teoría debería cambiar de tendencia en este momento pero no tiene fuerza no tiene chicha no tiene empuje el negativo sí pero positivo no sé yo no lo veo yo sigo sin verlo y va a seguir castigada mientras no entre sangre nueva del mercado y tener en cuenta que la sangre nueva del mercado en cuanto le dicen que es que no que es que todo esto va hacienda pues ya sabéis pues no me quedo en beat to me va a tardar un poquito que tarde o temprano tiene que tirar el token yo creo que sí que tirara estamos en una zona de sobre compra pero donde sobre venta importante y bueno puede ser que de aquí tire y vaya hasta la zona de 50 pero ya hasta que no muestre más más empuje con solvencia vale con volumen o sea no me vale que ayer hiciese esta pedazo de vela en rojo y haga esta mierda de volumen hoy en verde esto me dice es que te vas a ir para abajo y eso no vale me dice que a lo mejor esto ha sido un poquito manipulado y eso no me gusta a mí no me mola ni un pelo no sé las autocompras que estarán haciendo en el exchange no tengo ni idea esto es como cuando una empresa se compra sus propias acciones no sé no sé exactamente hasta qué punto lo están haciendo como lo están haciendo pero pues que haya habido este volumen de castaña hoy no yo no lo veo bien entonces cuando lo vea con más fuerza de verdad a lo mejor será un momento de entrar pero todavía tiene que estar bastante más arriba en el r6 para que me tiente y empezar a ver que alguna resistencia pasa de momento de momento eso no no está no está ahí y aquí tenemos este apoyo con esta resistencia que esa zona va a ser una zona clave más adelante bien visto mí por un lado por ese lado o sea que no me dices fondo no sé dónde tiene el fondo sinceramente no tengo ni idea dónde puede estar a lo mejor de aquí empieza a levantar poco a poco y hace algo pero ahí está el riesgo lo único que porque esté abajo del sobreventa no quiere decir que vaya a subir porque esto puede empezar a hacer así pam 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 y solamente esto pam 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 el precio ha hecho así 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 y así eso este dibujo es esto en el precio entonces mientras no esté más arriba con un poquito más de ganas y de eso por supuesto de volumen o sea con esta mierda de volumen a mí no vale para nada pues no no yo no lo veo de momento vela buena porque estaba haciendo la vela anterior en este caso eso está bien a ver si cumple pues oye a los que haya estéis dentro lo que queréis comprar no sé pero yo habiendo otros valores para que me voy a mojar en algo que tiene que está de capa caída yo no lo veo el sentido sinceramente sobre todo porque me no me soluciona un problema común me soluciona solamente un problema en el seis nada más no hace nada más entonces qué más teníamos por aquí tenemos bet vamos a ver 20 de aquí tenemos cadena primero esto estaba por aquí cadena 097 hoy es el día que tiene que confirmar por encima de la media de 50 y hace roger por encima de la media 50 hoy ha venido se ha apoyado la red esteado pues debe cerrar por encima a la mañana intentar atacar la zona de 7 y medio tan sencillo como eso no tiene más el soporte sigue siendo la línea de tendencia y en la parte inferior pues la zona de 6 es el soporte 5.96 el objetivo de momento 7 y medio y después la media de 100 partir de ahí ya veremos cómo está el mercado y cómo y cómo sigue apuntando todo hacia arriba bet bet desde aquí 0 43 está bajando hoy bueno ha testeado justo la resistencia de 8.1 y la está rechazando está en zona de resistencia junto con zona de sobrecompra pues evidentemente rechazo blanco blanco y botella ahora la zona que hay aquí en 0 68 5 más o menos vamos a lanzar aquí un disparo desde aquí más o menos aquí pan toque 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 vale esta zona debería de ser zona de soporte donde tontar un poquito antes de intentar atacar otra vez la zona de 0 8 básicamente el soporte dinámico lo tienen la media de 100 cara tiene que dar la onda la vuelta de tenemos un cruce por súper positivo aquí y se seguirán si el mercado si así seguirá haciendo cruces muy positivos en cuanto a la siguiente tita se tinta que está un 6% y muy bien está rompiendo esta zona que teníamos aquí fue un apoyo este apoyo previo debería de venirse vamos a ampliarlo hasta aquí vamos a guardar que se quede guardado a la zona de 4.1 más o menos 4 es la zona que tiene que a la que tiene que llegar de momento objetivo va a ser la parte superior de esta zona verde que hemos marcado junto con la línea de 200 la media 200 ese va a ser su objetivo más allá de eso ya veremos depende de cómo el mercado lo diga y cómo consolide en la zona importante que por encima de donde marcó este doble suelo vale este ángulo que tenemos aquí ahí es donde debe de consolidar para luego seguir a la zona de 7 pero vamos a ver cómo se comporta esa es la ahora mismo el soporte lo tenemos en 2.6 bastante más abajo de donde marcamos tenemos un soporte dinámico en la media de 50 así pero deja de ser un soporte dinámico de una media soporte de precio donde ha tocado una dos tres y cuatro veces el real está aquí que es en 2.6 y ya te digo el objetivo más o menos la parte superior de este rectángulo que estamos en 4.5 vale más o menos 4.5 porque a medida que el precio suba también la media de 200 va a bajar entonces yo creo que en la zona de 4.5 es donde se puede se puede sustentar ya que ha sido apoyo aquí ha sido una zona de acumulación y resistencia es la zona la zona ideal para para terminar ese movimiento de momento movimiento inicial ya veremos después que hace el mercado que más tenemos luna yo no te pido la luna la luna vale pues luna 6 75 por ciento al alza yo sigo pensando que luna mientras siga dando el interés quedando pagando es que todo esto esto es imparable es decir fijaros como entró en el canal en el canal dentro subiendo vale subo bajo subo ahora al caer horizontal hizo tocó una vez la parte inferior tocó otra vez la parte inferior y salgo disparado que quiere decir que en todo este tiempo lo que he hecho ha sido en consolidar esta subida vale la he consolidado muy bien con lo cual ahora puedo volver otra vez al alza fijaros es como lo ha consolidado aquí en el rsi tenemos un canal abierto entre dos zonas bastante claras una es esta y la parte superior vamos a vamos a marcar la mejor de esta manera vale aquí entonces en el momento que rompa este alza va a meter un pepinazo importante ahí está bastante claro la media no está sirviendo también de soporte dinámico la próxima vez que apoyen la media de la misma 20 vale es posible que la pierda y se nos venga hasta la de 50 vale a no ser que hayan metido ya el pinazo ya pasa pasado este máximo anterior para no identificar un techo y dos techos esto ya está perdido porque tendría que haber caído y hay horizontalizado con lo cual su objetivo es pasarlo pasar de los dos así que de ahí a pasarlo señores sea hasta digamos la parte superior de este canal estamos hablando un 25 por ciento de cuidado cuidado con una que está muy muy potente ya os digo si pierde la media de 20 está la de 20 aquí a la de 50 y por finalizar polis que nos lo ha pedido borja también tengo por aquí polis polis aquí está polis con atlas que es la matriz parece que si viene de estar fijarse y dejar lo que es estar en sobreventa y ahora es el toque aquí un mordisquito arriba y otro toque otro poquito arriba otro toque intentar salir de la mierda ahora está casi casi llegando a salir de la mierda con el cruce de 50 seguramente podrá llegar si todo va bien a la zona de tres bueno y en cuanto a su matriz atlas vamos ya que estamos con ello no pues podemos ver lo que tenemos por aquí atlas pues punto 12 abajo ha llegado a la media 50 está intentando aguantarla pues sería lo suyo no que vuelve a decir los los suyos sería que hoy consiguiese pasar la media de 50 si no es hoy pero bueno ya cinco horas puede ser que lo consiga depende de que haga el resto del mercado que va a hacer el señor bitcoin si bitcoin se da la vuelta por ejemplo esta noche o lo que sea y da bueno no nada vuelta se darse la vuelta darse la vuelta sería perder todo ganado no voy a hacer un pequeño retroceso igual que hizo aquí igual que hizo aquí igual que hizo aquí vale cada vez que ha escalado abajo escaló abajo escaló abajo escaló abajo a partir de aquí pues bueno escaló y ya dijo ya me voy un poquito más arriba y bueno pues muy buena salida y muy buena fortaleza nos queda una hora 17 bueno pues es normal que baje un poquito el volumen fijaros que esta vela anterior parecía que el volumen bajaba y de repente ha hecho pum o sea que yo no te porfías ni del volumen esto esto es un desastre de mercado y antes pues ni del volumen tenías entonces bueno paciencia tendrá su retroceso en su momento no sabemos si lo va a tener ya o lo tendrá cuando cuando haga el movimiento hasta la zona del tp1 eso no lo podemos saber la zona de 50 ten en cuenta que cuando llegue a la zona de 50 así que puede tener ya un desgaste importante en algo en diario vale entonces claro como estará imagino cómo estará el rsi en diario pues está pasando pasando la zona de sobre 70 entonces lo ideal es que antes creo yo sobre todo porque lo que no quiero no me gustaría es que llegásemos aquí nos fuéramos al carajo consolidar zonas es lo ideal pero bueno si seguís comprando como estáis comprando pues aquí no hay forma de consolidar es lo que hay en fin mucha suerte a todos de momento el mercado está muy bien yo creo que estamos todos más que contentos la madre contentos nos hacía falta ya después de tanto tiempo aquí de aburrimiento de que si me caigo me caigo me caigo me caigo me caigo horizontalizó y por gente nueva que ha entrado oye pues que vea que también este mercado tiene muchas cosas positivas que celebran que se gana de verdad que de verdad que se gana dinero no es que les hayan engañado lo que pasa que han aprendido mal y bueno pues vamos a ver si conseguimos entre todos echarles un cable y que sigan ganando dinero que es lo importante y todos es lo que mola la gente ganó dinero a mí se me encanta disfruto con ello así que bueno chicos chicas mucho cuidado mantener un poquito de liquidez y como digo siempre divertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau